Continuamos en el programa, hoy tenemos un enlace con Fabricio Lorusso, periodista, profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana Campus León. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias. Nos perdimos el trotamundo político ayer por la fecha no laborable. Se nos fue. Pero bueno, antes de que me comentes sobre la presentación del libro que se estará dando a conocer, divulgando en la Ibero, ni una más, 40 escritores contra el feminicidio. ¿Cómo está el panorama internacional? Si brevemente me haces algún comentario. Ah, no, ahí hoy los temas que hubiéramos tratado hubieran sido... ¿Elecciones en Chile? Hay dificultad, algo de Alemania, ¿no? Hay esa dificultad a crear el gobierno, tal vez vayan a votar otra vez. Después de que hace ya dos meses se votó, pero Angela Merkel parece que no está resolviendo la situación de gobierno para crear una alianza. Entonces, puede ser una opción que vayan a votar otra vez. No va a cambiar mucho el resultado, parece, pero pues no se ponen de acuerdo los verdes o los liberales sobre la migración. Entonces está ese tema. Otro tema fuerte ha sido elecciones en Chile. Así es, que resultaron muy interesantes, ¿no? El crecimiento ahí de un frente de partidos de izquierda. Ha crecido, sí. Sí, sí, más del 20%. De hecho, la izquierda más extrema, si queremos verlo así, pero más verde, más de diferentes colores políticos ahí adentro. O más creativa en ese sentido, lo veo. Hay que ver si se logran aliar los cuatro candidatos que estaban del lado de la izquierda, del centro izquierda, incluyendo demócratas cristianos, para la segunda vuelta. Y si logran canalizar los votos, porque puede ser que muchos de esa franja más extrema no vayan a votar por el candidato como más de centro. Y entonces Piñera pueda ganar, aunque no tiene una gran mayoría, ni se ve con un programa innovador ni nada, pero pues puede llegar a ganar. ¿Como ya pasó con Bachelet? Por las divisiones que hay del otro lado. Muy bien. ¿Y sería lo más destacado? Por ahora sí. Ahí hay otra cosa del Zimbabwe, ¿no? Del golpe de Estado que están dando, que los quieren transformar en un golpe impeachment institucional contra el dictador Mugabe y su familia, sobre todo su esposa, que quiere ser la sucesora en el poder y dominar de manera patrimonial ese país. También es otra situación que hay que ver cómo evoluciona. Todavía está ahí a la mitad del camino la cosa. Entraron los militares y era otro tema caliente. No es una democratización tampoco, ¿no? ¿Surgirá de ahí quizás un nuevo dictador? Sí, sí, sí. Pero la idea es mantener las formas para que no se vaya la poca inversión extranjera y que el país quede en el concierto internacional, que quede más o menos regular lo que se hizo y que no sea golpe, porque la Unión Africana si no lo va a expulsar y van a tener más problemas y ahorita están en un momento de fracaso económico muy fuerte. Por eso. Muy bien. Bueno, pero ahora sí pláticame de lo que va a pasar en el Ibero, la presentación. Lo de mañana es para invitarles a todos, a la audiencia, a ustedes, en Zona Franca y a quien esté interesado, la presentación de ni una más, 40 escritores contra el feminicidio, que es mañana en el Jardín de la Ibero León, frente a Biblioteca, a la una de la tarde. Y va a venir la prologuista del libro, Francesca Gargalo, desde la Ciudad de México. Va a estar Guadalupe Fernández, maestra de aquí, académica del tiempo de la Ibero. Va a estar la maestra Sandra Estrada, de la Universidad de Guanajuato, y yo de moderador. Y pues va a ser una presentación con lectura de algunas partes de estos cuentos, que son, lo recuerdo, cuentos que se tradujeron del italiano al español, tienen un hilo común. Más que cuentos, historias, ¿no? Son, son 40 escritores, 38 historias, sobre casos de feminicidio. Casos reales, ¿no? Sí, casos reales, casos reales, bueno, con nombres diferentes, y son creaciones literarias, entonces, pues ahí se cuenta el punto de vista de la víctima, el narrador a veces escribe bajo el punto de vista del perpetrador, como del asesino, del feminicida, escribe en... Son recreaciones literarias de casos reales de feminicidios ocurridos en Italia. Entonces, para usar la fuerza de la literatura, para hablar de problemas y temas sociales, que, claro, que México, pues son más que de actualidad, de trágica actualidad, ¿no? Con seis, siete mujeres al día asesinadas, con muchos casos irresueltos e impunidad, con las mujeres de Juárez, que ya no son de Juárez, son de todo México, el Estado de México está en esta crisis endémica tremenda, y no fruto... En Puebla también. Fruto del machismo, de la impunidad, de cuestiones también que son políticas, ¿no? Entonces, pues esos cuentos son literatura, pero seguramente habrá espacio para quien quiera, para un debate después, no solo de alumnos, sino de público en general ahí. Y estará aquí Francisca Gargalo. Ella es periodista. Ella es escritora ítalo-mexicana, fue académica también en la UACM de la Ciudad de México, es feminista, sobre todo en este sentido, por eso escribió también el prólogo, en cuanto, pues, ensayista, novelista, feminista. Y entonces nos va a visitar, va a tener otros eventos que hay que seguir un poco su agenda, porque después, los días siguientes, va a estar en la UG de León, va a estar en otros foros también, con otras temáticas, ¿no? Pero todas relacionadas con género. Entonces va a ser una semana intensa para quienes estén interesados o quieran asumirse a lo literario que es el libro, porque son textos de muy buena calidad, que tradujimos con un equipo de 40 traductores de la UNAM, gracias al trabajo de Clara Ferri, que conmigo coordinó, y al trabajo de la Ibero León, que lo publicó finalmente este año, ya es un libro bien fresco, digamos, de nuevo, y se presentará también en la FIL de Guadalajara el 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Cuando se editó en Italia este libro, ¿cómo le fue? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Causó un impacto en la población, en la comunidad? ¿Puedes interesar en estos temas, Fabricio? Está, mira, que se está dando poco a poco el impacto, lo están solicitando más para pequeños eventos culturales, para transformarlo en obras de teatro, para usar los monólogos para clases, se ha hecho algo aquí en la Ibero, y lo que supe un poco en la UNAM, y todavía se ha presentado nada más tres veces en la final acá de León, donde tuvo una buena respuesta, en la UNAM muy grande, el público muy interesado, mucho debate, muchos colectivos que lo querían utilizar para hacer trabajo de educación popular, incluso, ¿no?, o de reutilizar, pues, los materiales dando vida a nuevas iniciativas. La FIL todavía es incipiente, pero es un libro que puede durar realmente mucho tiempo, ¿no? En ese sentido no es algo de actualidad o de periodismo en sí, sino que es literatura y se pueden apropiar de él, eso siempre lo sugiero, cualquier grupo social que quiera utilizar los cuentos. Ahora, tú encuentras que el tema del, perdón que te interrumpa, el tema del machismo que redunda en su extremo más lamentable en el feminicidio, la agresión a las mujeres y el feminicidio como el caso más indeseable de este fenómeno social, se reproduce tanto en Italia como en México, o sea, no hay el avance económico, el avance social, etc., la mejor vida político-democrática, no logran un poco atenuar esto. Fabricio, la cultura patriarcal se reproduce igual en naciones más desarrolladas que en unas menos, que al menos lo han hecho. Sí, de hecho, lo dramático es que los casos que van a leer aquí en el libro son iguales o muy parecidos a los casos que se ven en México, en América Latina, porque se habla de un tipo de crimen basado en motivos de género que son básicamente los mismos. Lo que cambia a lo mejor son las proporciones y la impunidad que hay, que entonces de alguna manera limita el número de casos en Italia en términos absolutos. Se habla de un feminicidio cada dos, tres días, cada tres días, a cien al año, ¿no? Entonces, la proporción es distinta, pero las modalidades son parecidas, las justificaciones son parecidas, se justifica en comportamientos desviados que tuvo la mujer, ¿no? De hecho, hubo este, circuló mucho aquí en México, en el mundo entero, este hashtag, ¿no? Si me matan, ya van a decir que era por borracha, van a decir que era porque andaba, o sea, de minifalda, o van a decir por qué trabajaba. Sale de noche, etcétera. ¿No? Bueno, y otros países, los países nórdicos, Alemania, no sé, Suecia, Noruega, etcétera, ¿qué patrones presentan? Ahora, no se ha erradicado el feminicidio en sí, al menos en el mundo. Es decir, no existe un país que no tenga, este, ¿no? El fenómeno que no tenga, este, o sea, que por motivos de género, ya sea tu pareja, el padre o algún hombre, en general las mujeres mueren por mano de hombres, en su mayoría, ¿no? Sí hay muchos hombres que mueren, se dice en México, así están muriendo muchos hombres más que mujeres, pero la particularidad es que a las mujeres las están matando los hombres, ¿no? Es lo de que se va a hablar mañana, porque luego... Y muchos de ellos cercanos, cercanos a ellas, ¿no? Sí, sí, sí. De su entorno. De su entorno, y los mismos hombres son los que tienden a justificarlo de alguna manera o a ver otras partes del problema, como sin aislar este fenómeno que es peculiar y sí deriva de la cultura machista. No es que los países nórdicos no tengan cultura machista o discriminación, está más atenuado, sin duda, en lo laboral, en lo político, se ve sin duda más presencia de las mujeres. Entonces, no dejan de ser sociedades patriarcales, ¿no? Todavía. Entonces, el fenómeno se da, pero claro, en proporciones menores. Digo, ya llegar a ciertos objetivos no estaría mal, pero en sí no es simplemente una lucha, ¿no? Contingente, coyuntural, de reducir el número de suicidios, sino que es una lucha cultural muy grande. Entonces, luego yo lo hablo y ni soy a lo mejor la persona más adecuada, porque justamente van a venir Francesca, Guadalupe y Sandra para hablar de esos temas, ¿no? Que yo de alguna manera entiendo y reproduzco todavía con cierta humildad, ¿no? Trato de estudiarlos más y entenderlos más desde su perspectiva. Bueno, y ojalá tengamos oportunidad de platicar con alguna de ellas. Claro que la hora se cruza con el noticiero. Pero bueno, entonces, recuérdanos los datos para quienes quieran asistir. Entonces, mañana miércoles a la una en el jardín de la Universidad Iberoamericana León, perdón, en la Ibero León, pues, los esperamos, entrada libre. Además, muy agradable que se haya en el jardín a esta hora, una de la tarde, bajo la sombra de los árboles, ¿no? Sí, 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 de los árboles. Muy bien. Fabricio, una última pregunta. ¿El libro, es posible conseguirlo? ¿Se tendrá ahí disponible para quien lo quiera poderlo comprar? ¿O ahí está en librerías también? No, no está en librerías comerciales todavía. Va a estar en la CIL, en el Padello de Italia, en el stand de Italia y en el stand de la Ibero León también. Va a estar en la CIL, va a estar aquí en la universidad. O se puede pedir por internet la página Facebook de Difusión Cultural Ibero León. Ahí es para los envíos. O bien en la Ciudad de México, en la librería Morgana de Clara Ferdin, que es coordinadora también de los cuentos. Entonces, también, esos son esos lugares. Si no, sería por Facebook, ¿no? Por el Facebook de la Ibero. Ahí, sin falta, les van a contactar. Muy bien. Mañana es buena ocasión. Mañana es buena ocasión. También para tenerlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues estamos atentos, Fabricio. Y nos vemos el próximo lunes, sin falta, ¿no? Sí, muchas gracias. Acá en el estudio para platicar dos temas. Temas de política internacional. Bien. Éxito mañana en la presentación del libro Ni Una Más. 40 escritores contra el feminicidio. Hechos ocurridos en Italia, en tu país. Y contados por 38 escritores, me dices. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.